La hora verde, cambiándole los cauchos al carro de Duke y el Dr. Ruto. Ajá, cuatro veintidós minutos de la tarde, totalmente en vivo, Irinica. Un, dos, tres, cuatro. Del polvo al viento, del aire al Big Bang, todo termina en un río el huracán. Hoy solo prevalece el orgullo, la envidia y la ambición, vale la apariencia, no por tu corazón. Hay quienes creen que el mundo es un juego, y apuestan por el porvenir, hiriendo planetas que luchan por resistir. Sabias palabras inspiradas con amor, las tiene el hombre y su civilización. Pero el orgullo, de su mezquina ambición, llevan al mundo a una desilusión. Hoy solo prevalece el orgullo, y apuestan por el porvenir, hiriendo planetas que luchan por resistir. Ya vendrá el tiempo en que el hombre volverá, a ver la luz que radia la humanidad. Ya vendrá el tiempo en que el hombre volverá, a ver la luz que radia la humanidad.